Hola mi gente de mi canal, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Este video, no sé todavía el título que le voy a poner a este video, a ver, ya ustedes lo verán porque aquí igual la he elegido, si son ventajas o desventaja o lo difícil de ser médico. Ya lo vamos a elegir aquí. Antes de comenzar este video, por favor no olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal que me ayuda muchísimo, por favor, y que seas parte de esta gran familia. Y de seguirme en mi Instagram, que te lo dejo aquí para que estemos más en contacto y tú me escribas y yo te estés respondiendo y conversemos y tengamos esa cercanía más completa, ¿no? Así que comencemos con este video. Este video, muchos me lo preguntan, ¿cuál es lo difícil, David, de ser médico? ¿O cuáles son las ventajas? Que vamos a hacer otro video. Si te gusta este, vamos a hacer. Pero este va a ser, ¿cuál es lo difícil o cuál es la desventaja de ser médico? Porque yo creo que todas las carreras, todas las especialidades, todo en la vida tiene algo difícil, ¿no? ¿Quién dijo que era fácil? Lo difícil para mí es no ser entendido como médico. A veces las personas solamente juzgan y dicen, ¡ay, se cree el médico, que se cree Dios, que se cree esto, que se cree lo otro, que se cree los propios, la mejor carrera, la mejor especialidad. Entonces siempre nos caracterizan así, ¿no? Como que nos creemos superiores que otras carreras, nos creemos superiores como seres humanos y no es así. Entonces no somos entendidos. Otra cosa que es bien difícil es lidiar con la familia, con los familiares de los pacientes. Es algo complicado porque a veces los familiares no nos entienden y nos juzgan, nos juzgan directamente. Y una de las cosas que a veces duele es eso, ¿no? O sea, como médico, porque tú pones todo de tu parte y a veces esas personas no reconocen todo lo que tú haces, no reconocen los días, las noches que pasas ahí para que ese paciente se pueda recuperar. Y la familia a veces no entiende y somos juzgados. A veces llegan a agresiones verbales, agresiones físicas y es complicado porque cuando nosotros elegimos ser médico, elegimos porque es una vocación, una vocación de ayuda, una vocación de servir al prójimo. Y no es que uno espere que les hagan fiesta y que nos aplaudan con bombos y platillos, sino que seamos respetados como nosotros también respetamos a las personas. Otra cosa bien difícil que para todo médico yo creo es algo complicado es cuando no podemos curar a una persona. Ahí va, ¿qué quiero decir con esto? Es difícil cuando eres médico y sabemos que nosotros como médico estudiamos todo tipo de enfermedades. Hay enfermedades que son desconocidas, que no tienen, que no se saben hasta ahora por qué pasa esa enfermedad, por qué sucede y no se tienen datos científicos que comprueben por qué se produce esa enfermedad en la persona. Y a veces creo que como médico yo a veces me siento frustrado de no poder hacer nada, de no poder ayudar a esa persona, de solamente calmar sus dolores, calmar sus síntomas y que pueda tener esos momentos que les quedan un poco más llevaderos, ¿no? Y entonces es bien complicado eso porque aunque no crean, a veces somos tachados de médicos sin corazón, frieza y no es así. No es así. Así que yo creo que esa parte nos mueve mucho como médico porque el médico quiere ayudar y quiere que esa persona se levante de la cama y vaya con sus familiares y disfrute de una vida con su familia, con su esposo, esposa, con sus hijos, sus hijas. Entonces eso es lo que uno quiere como médico, que esa persona se levante de esa cama y que goce de salud y que vaya con todos sus seres queridos a seguir viviendo y disfrutando de esta vida hermosa que Dios nos dio. Una cosa que es bien difícil como médico también es alejarte de tu familia. No porque tú quieras, sino porque la carrera te lo pide. Porque te alejas de diferentes maneras. Cuando yo era estudiante yo casi no paraba en mi casa, no convivía mucho con mis padres, no almorzaba en casa, no desayunaba en casa. Entonces salía chao papá, chao mamá, nos vemos, llegaba en la noche donde yo llegaba cansado y era poca la plática que tenías, modos. Entonces uno se va alejando. Te entregas tanto a la carrera de medicina que tú mismo haces eso porque quieres estudiar, quieres dar lo mejor y quieres saber y aprender. Entonces eso es un poco difícil también en la vida de los que van a querer ser médico. Otra cosa bien difícil que para mí y también yo creo que para todos los médicos es cuando tú te apegas mucho a un paciente y cuando tú sabes cuál va a ser el destino de esa persona, de la vida de esa persona y sabes que no va a estar mucho tiempo con nosotros y tú como médico, como digo, no somos dioses, no podemos tocar a la persona y decir serás salvo o va a vivir más años. No, porque no es así y solo Dios es el que sabe y tú sabes que esa persona nos va a dejar y te apegas tanto y es bien difícil, es bien complicado. Ya me ha pasado mucho ver pacientes así que yo llegaba, conversaba y decía, me pone emocionado porque son temas que cuando tú ves, gracias doctor por estar aquí, gracias por hablar conmigo porque a veces ni siquiera es tanto aliviarle el dolor físico sino que necesitan a veces hablar, necesitan a veces contarte sus cosas, necesitan tener a alguien ahí y es muy difícil, de verdad que es difícil esa parte porque yo soy una persona que conversa con todos, con todos mis pacientes, yo les digo muy buenos días, ¿cómo está? ¿cómo amaneció? ¿está muy bien? Quiero verlo sonreír, quiero verlo feliz y estamos aquí para ayudarlo y yo creo que esa es la parte difícil, ¿no? Cuando te encariñas con un paciente y tú ves que va evolucionando su enfermedad y que tú lo único que puedes hacer es calmar sus dolores y dejar que disfrute los últimos días, ¿no? Entonces es bien complicada esa parte. Una cosa que también para cualquier persona yo creo, no sea médico, sea de los familiares, es dar una mala noticia, una mala noticia a los familiares. Es muy difícil para un médico dar esa noticia de decir, miren el paciente o su familiar o su papá o su tío, su hermano o su hermana, esta situación que él está es grave, científicamente ya no se puede hacer más nada, hay que dejarlo en manos de Dios. Siempre yo creo que han escuchado esa parte porque yo creo que es así. La ciencia llega hasta donde puede y Dios lo puede todo, ¿no? Entonces es bien difícil porque tú no sabes cómo decirlo. No hay una palabra, no hay una frase para poder decir de cómo va a estar ese ser querido o no sabes qué palabra usar para expresarle lo que quieres decir y que ellos no lo entiendan de una mala manera o de que tú no lo puedas herir mucho porque yo me pongo en el lugar de la familia. Otra cosa que también, dejando ya un poco de lado las cosas tristes, es hacer los turnos o como ustedes le digan los plantones acá en Brasil. Es complicado porque, como les digo, abarca todo muchas cosas, ¿no? Dependiendo si el médico tiene familia, tiene hijos, tiene esposa y todas estas cosas, te alejas porque son turnos de 24 horas, a veces de 32 horas, a veces vives en el hospital. O sea, tu casa ya es el hospital y ya no puedes hacer, o sea, llegas a tu casa y cuando quieres estar con la familia, cuando quieres estar con tu esposa o cuando quieres estar con tu esposo o cuando quieres estar con tus hijos, llegas y estás súper cansado y tienes pocas horas para dormir porque al otro día tienes que ir a trabajar. Y entonces esa es una parte difícil, ¿no? Que tienes bastantes horas de trabajo y pocas horas para estar con tu familia, para compartir con tu familia. Entonces esas cosas como que son un poco, que como que te vas alejando, ¿no? Y bueno, espero de verdad que te haya gustado mucho este video. Las cosas difíciles de ser médico o las desventajas de ser médico, como tú lo quieras llamar, son cosas que he recaudado. Hiciste muchas más, pero son cosas de que llegan mucho al corazón y más cuando se trata del paciente porque como uno, como médico, el médico lo que quiere brindar a su paciente es lo mejor, brindarle salud, que vuelva a casa para que siga compartiendo con su familia. Entonces eso es lo que un médico quiere, ¿no? Y a veces son cosas bien difíciles, ¿no? Muchísimas gracias por ver este video. Por favor no olvides de dejarte like que ayuda muchísimo a este canal, de suscribirte también, que no cuesta nada. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.